Se encendieron las alarmas, un vehículo tomó fuego en las cercanías de una estación de combustible. La pronta respuesta permitió no culminar a este suceso en una mayor tragedia. Para que la población y el cliente que viene a nuestra gasolinera, sabemos que la gasolinera es una zona de riesgo y que se sienta tranquilo. Nos motiva a continuar realizando toda esa preparación técnica, todos esos mecanismos de autoprotección, de defensa que debemos de tener. Esta es la ejecución del plan de protección a la vida en este establecimiento como empresa privada. Participan en los ejercicios nacionales organizados desde el SINAPRED, conscientes de que la prevención y la preparación es la mejor opción para hacer frente a los desastres. En Crónica TN8, con imágenes de Germán Alfaro, les informó Erick Barrantes. El rescate de varios mineros artesanales que fueron atrapados en una mina en el Cerro Potosí fue uno de los varios escenarios que se vivió en el ejercicio nacional multiamenaza en Ciuna, Caribe Norte. Total de barrios afectados 22, total de comunidades 190, escenarios mediáticos que estamos realizando 3, uno por incendio y otro por derrumbe en el Cerro Potosí del barrio Gaspar García Laviana. Acá en el territorio del sector minero se sintió con mucha intensidad, con mucha magnitud el terremoto. Nos reportan los municipios que tenemos serias afectaciones a la infraestructura hospitalaria. Igualmente en el caso de Ciuna, Bonanza y Rosita nos reportan la desaparición de mineros artesanales. En Crónica TN8, José Garth. El resguardo de la vida y la evacuación hacia las zonas de seguridad fue uno de los objetivos principales en el primer ejercicio multiamenazas desarrollado en la ciudad de Rivas. Uno de los escenarios principales fue el mercado municipal. Estamos siendo asesorados por los compañeros de los bomberos, la Cruz Roja y tenemos algunas técnicas que hemos desarrollado a lo largo de estos dos simulacros que llevamos. El ejercicio se desarrolló ante la hipótesis de un terremoto de magnitud 8,1 ocurrido a 30 kilómetros de profundidad frente a las costas de Puerto Sandino en León. Oscar Hernández, Crónica TN8.